Y la Universidad de Valladolid también dedica un espacio al séptimo arte, concretamente con el curso El Cine, Lenguaje y Géneros, cómo aprender a ver cine, y partido por el crítico Javier Ocaña. Yo creo que puede ser para todo tipo de público, lo que pasa es que la gente que creo que va a venir, son gente que estudia periodismo, que estudia historia del arte, que se supone que ya tienen una base, pero yo creo que entre los 55 alumnos que va a haber, va a haber un poco de todo, de gente que sepa mucho de cine, haya visto muchísimo cine, a gente que simplemente sea aficionado al cine, no tenga muy claro, tiene claro que le gusta, pero no tiene muy claro por qué le gusta, y eso yo creo que es lo que lo vamos a intentar explicar. El programa tiene como finalidad proporcionar a los inscritos las herramientas conceptuales, técnicas, documentales y críticas, para poder entender uno de los signos referentes de la cultura y sociedad de nuestra época. Una descripción general, bueno, es una mezcla de lenguaje, yo creo que es el compendio perfecto de todas las artes, el cine, porque tiene mucho de literatura, unas películas más que otras, evidentemente, tiene cosas de teatro, tiene cosas de arquitectura, tiene muchas cosas de pintura, entonces es un compendio, tiene muchas cosas de música, entonces ese compendio general es el cine, entonces vamos a intentar dar una introducción de cómo es el lenguaje cinematográfico. Poca teoría y muchas proyecciones de los diferentes géneros cinematográficos, que como en todo, va por modas. Los más jóvenes son los que consumen más cine y prefieren el terror, también por sexos, a las mujeres no les gusta el cine bélico ni el western. El western es el género americano por excelencia, la historia americana se define con el western, es el género de la épica, el género de la búsqueda, de la búsqueda de una tierra y de la búsqueda de uno mismo, pues así vamos a intentar dar cada género, el terror, que es un género muy de adolescente y muy de público juvenil, vamos a intentar ver propuestas de cine de terror adulto, que se salga un poco de los cánones habituales. Bueno, yo creo que vamos a ver en total, yo creo que en los siete días de clase, casi 200 películas, secuencias de casi 200 películas, 170, 180. Pero para gustos los colores, las alabanzas y las críticas. A la perfección es el padrino, el padrino es todo, es Shakespeare, es la vida, es el género humano, es la historia contemporánea, es todo. Yo fui a la policía como buen americano, los dos tipos fueron procesados, el juez lo sentenció a tres años de prisión y dejó en suspenso la condena. Suspendió la condena y los puso en libertad el mismo día. Yo me quedé en la sala como un imbécil y los dos canallas se reían de mí.